1 de la tarde ya con 32 minutos, tómenlo en cuenta para que no se le vaya a ser tarde. Vamos a la siguiente charla y si es mujer, joven, mayor de 35 años. Mayor de 19, menos de 35. Mayor de 19, menos de 35. Tome nota porque a lo mejor le va a interesar. Estamos platicando y vamos a platicar con el director general de planeación y profesionalización de la Secretaría de Movilidad de este tema de contratar mujeres que va más allá de las toritas, también para los agentes viales. Bienvenido, director. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes. El director Horacio Villaseñor. A ver, director, ¿por qué contratar más mujeres? ¿Qué resultado les ha dado? Hemos visto en notas informativas que parece que es bueno el resultado hasta este momento. Y cómo va el nivel de... en género. O sea, cuántos hombres, cuántas mujeres, por favor. Adelante. Miren, podemos... vamos recordando que en el 2013, cuando inicia el presente periodo del gobierno del Estado que dirige el gobernador Aristóteles Sandoval, se decidió integrar mujeres a un programa que ha mostrado ser muy exitoso, se llama Salvando Vidas. Algunos le llaman alcoholimetría también. Allí se decidió integrar mujeres y fue un éxito. Pero en el 2015, a finales de 2015, se repiensa o se revalora la posibilidad de que no solamente se integren mujeres para el programa Salvando Vidas, sino para integrarlas a todas las actividades de la policía vial. Y entonces, esto lo hemos llamado la feminización de la policía vial. Y entonces, en el 2015, a finales, se planea este trabajo y a inicios del 2016 hay una primera convocatoria, donde entran 150. A mediados del 2016 hay una segunda convocatoria, donde entran 200. Total, 350, que junto con las que ya había anteriormente poco más de 200, en la actualidad hay más de 600 mujeres en la policía vial, en total. De un gran universo de 2 mil policías viales. O sea, estamos hablando de que hoy hay el 33%, pero que en el 2016 se triplica lo que había antes. ¿A qué responde Horacio? A ver, porque bueno, luego se presta para muchas conjeturas. Hay quienes dicen que porque en movilidad ahora están seleccionando a las chicas, porque les gustan mucho las mujeres y lo vemos en redes sociales que de repente ahí lo traen. El tema, pero bueno, también hay quien habla de que la mujer es más honesta, la mujer es más responsable, falta menos. ¿Cuáles son los criterios que llevaron a tomar esta decisión? Y por la otra parte, ¿cómo responder a quienes dicen que ahora están también atentando contra los derechos de los varones de trabajar en la policía vial? Son varios los temas que tenemos que platicar al respecto, miren. Primero, el tema de equidad de género. O sea, la ley de equidad de género estatal prevé la posibilidad de que solamente que discrimines a los varones en tanto encuentres el equilibrio de género. Es una cosa, es un, es un, el concepto se llama acción positiva. Entonces, legalmente es posible, ¿no? Esa es una. Otra, es un tema de justicia laboral. En Jalisco, la mayoría son mujeres en Jalisco, según el INEGI. Y además, las mujeres han tenido menos oportunidades de trabajo. Y también las estadísticas te dicen que las mujeres tienen, en su mayoría, trabajos informales. Y además, ganan hasta tres veces menos que lo que ganan los hombres. Entonces, es un tema también de justicia laboral. Pero también hay discriminación, porque solo están contratando de 19 a 35, ¿qué con las que tienen más de 40? Vamos ahorita al tema del perfil ideal. A ver. Sí, porque son muchos, o sea, si vamos a hablar de discriminar, discriminamos muchos aspectos. Exacto. Ahorita lo vamos a ver. O sea, pero además, el otro punto que quiero comentar es que también es un tema de desafío o de reto cultural. Porque el machismo mexicano no es un mito, es una realidad. Y entonces tenemos que vencer también ese paradigma. Bueno, si nos damos cuenta, pues hay muchas razones para hacer lo que estamos haciendo, pero además, no entran porque sean mujeres. O sea, en principio estamos contratando mujeres para ver, para lograr ese equilibrio. Ese equilibrio. Pero también hay estudios que comprueban que el trabajo de policía vial lo puede hacer una mujer. Y además, en la primera selección nosotros pudimos constatar que las mujeres reprueban menos el examen de evaluación de control de confianza. O sea, ya esos no son estudios internacionales, sino muy locales. O sea, en la Secretaría de Movilidad pudimos ver eso. Que de cada 10 exámenes de evaluación de control de confianza, reprobaban 9 mujeres y, en cambio, 7 hombres. ¿Aprobaban más? Perdón, reprobaban, de cada 10 reprobaban solo una mujer, ¿correcto? ¿Solo una? Uno, una y tres hombres. Entonces, ahí pudimos darnos cuenta que había otra razón más. Y entonces, en la selección, fíjate también qué interesante, así como les pagamos a las mujeres lo mismo que ganan los hombres, también les exigimos lo mismo. Hay que decirlo, de las 400, perdón, de las 350 que ingresaron el año pasado más, bueno, concretamente estas, para poder seleccionarlas tuvimos que hacerlo entre más de 8 mil. ¡Wow! O sea, que son, a las mujeres policías que estamos viendo en la calle, son las mejores de 8 mil que quisieron. Entonces, estamos diciendo que solamente de 100, más o menos, 5 pasan. ¿Por qué? Porque es un proceso muy estricto, muy duro y muy largo. El proceso dura mínimo 6 y máximo 8 meses. ¿En qué consiste el proceso? Cuando van pasando los filtros de la estatura, que es mínimo unos 60, cuando también el de la edad, que es mayor de 19 y mínimo de 35, esto tiene que ver, porque me hiciste la pregunta, tiene que ver porque lo que desea, lo que se desea es que hagan una carrera profesional. Entonces, hace un cálculo en los años que se necesitan para jubilarse, entonces, para que lleguen a su jubilación en excelentes condiciones. Es decir, están en nómina sindicalizada. O sea, si llega otra administración, no me las van a correr. No debería de suceder eso, porque además es un trabajo muy estable y que tiene que ver con méritos. Bueno, agüidez avisoada, no tener antecedentes penales, todo esto. Que lo podemos ver en la página, para que no haya error, todas las mujeres interesadas se pueden meter a la página de la SEMO, que es semo.jalisco.gov.mx. Y ahí aparece inmediatamente el banner de la tercera convocatoria, en la que estamos buscando 400 más. ¿Por qué? Porque si el universo total es de 2.000 y ya hay 600, necesitamos 400 para que al terminar la administración que dirige el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, de cada 100 policías viales, 50 sean mujeres. De hecho, director Horacio Villacen, le quería preguntar, hubo un vacío tanto en la Secretaría de Movilidad como en las dependencias policíacas todas, después de los exámenes de control y confianza, en el sentido de que muchos no tienen gente, no hay personal. Todo esto también tiene que ver para subsanar, ¿no? Tuvieron muchas bajas en la Secretaría de Movilidad. Qué bueno que hace el comentario, porque estas 400 mujeres que estamos hoy buscando y que serán las mejores de muchas que van a formarse con interés de ingresar, no van a ampliar la plantilla. La plantilla de 2.000 es una plantilla que viene así desde hace décadas. ¿Por qué? Porque el problema de la movilidad de fondo no se resuelve con más policías. Nunca vas a acabar. Más policías, más policías. Es una parte importante que atiende una parte de la movilidad, pero el problema de movilidad se resuelve con una red integrada de transporte público, que ya ese proceso también ya se inició con las rutas de empresa. Entonces, lo que quiero decir es que la plantilla no crece. Precisamente estas nuevas policías viales, como las anteriores, ingresan porque los que no aprueban sus exámenes de control de confianza salen. Así es. Es un trabajo un poco complejo. Sí, claro. ¿Verdad? Porque además hay exámenes de evaluación de control de confianza para ingresar, pero también hay de permanencia. Y en ese sentido te puedo decir que de cada 10 exámenes de evaluación de control de confianza de permanencia, la estadística me dice que reprueban dos. Entonces, ese también es un dato importante porque quiere decir que ocho policías viales salen bien. Eso también habla bien del corporativo. Pero de esos dos que salen, están ingresando ahora mujeres. Horacio, tendríamos que decir entonces que el problema no es de aptitud, sino de actitud. Me refiero concretamente a todo lo que se puede encontrar en las redes sociales y en lo que se basan muchos ciudadanos para emitir hoy su opinión o para formarse un criterio. Es decir, ¿es más un problema de actitud que traemos los automovilistas y los ciudadanos hacia las mujeres que son parte de la policía vial? Porque la aptitud sí existe en las que han contratado. Sí, mira, la aptitud sí existe, sí están capacitadas y lo que les hace falta es experiencia, que es muy diferente. Pero si estamos hablando de que duran casi más de seis meses capacitándose en la selección, capacitadas sí están. Además, el curso básico policial que lo tienen dura, por obligación, tiene que durar alrededor de 500 horas. Estamos hablando de que van cuatro meses, de 7 de la mañana a 7 de la noche, a recibir el curso durante cuatro meses en el Instituto de Profesionalización de la Fiscalía. Sin salario, sin salario. Ese es otro tema que hay que comentar. Las jóvenes que quieran estar en la policía vial, que quieran hacer una carrera profesional y que además van a ganar de entrada el sueldo mínimo de 16 mil pesos mensuales. ¿Ese es el mínimo? Ese es el mínimo para la policía vial. Necesitan también estar apoyadas por sus familiares, porque tendrán que estar en un proceso muy largo de selección, que nos permite dos cosas más. Porque la selección además es observada por la sociedad, es pública y abierta. Y si alguien quiere ser observador, puede hacer una solicitud en la Secretaría y puede ser observador del evento. Estas, además de ellas, lo que estamos tratando de lograr es recuperar el orgullo de ser un policía vial. Entonces, ellas ya se saben que son las, las 350 que ingresaron al año pasado, ya se saben que son las mejores de 8 mil. Y que pasaron, y que no están ahí porque las recomendó alguien o porque son conocidas de alguien. Eso no importa. Hay que pasar todo. Porque hay un perfil ideal que hay que cumplir. Porque hay que lograr que entre a la policía vial gente que sea y que parezca policía vial. Entonces, ellas saben manejo de armas, conducción de vehículos, pick-up, manejo de motos, leyes y reglamentos, derechos humanos, ética pública, eficacia gubernamental, levantamiento de folios, o sea, defensa personal, primeros auxilios. Entonces, estas mujeres que estamos viendo ahorita en la calle con el silbato, que además también es un curso de señales sonoras y que además hace mucho que no veíamos silbatos en la calle. Este, también muy interesante. Esas mujeres son más de lo que se ve y yo creo que eso la gente lo percibe. Oiga, don Horacio, va a tener que hacer espacio en su agenda para que regrese, porque se nos está agotando el tiempo, para que nos hable más de estos perfiles, ¿no? ¿Cómo las tratan los automovilistas? Y digo los, también ¿cómo las tratan las automovilistas a estas mujeres? Son más, bueno, no voy a decir. Sí, de repente las mujeres son más bravas con las mismas mujeres, ¿eh? Sí, o sea, ¿cómo es el trato? Entonces, tiene que regresar, pero por lo pronto, sí, pues sí. A veces, a veces. Pero, para cerrar entonces esta charla, la invitación ahora para las que quieran ingresar, ¿en dónde hay que buscar, aparte de la página, algún teléfono? Sí, mira, la página es lo más correcto, porque así no hay ningún error, ahí vienen los teléfonos también, van a bajar ahí una solicitud, la pueden imprimir y la llenan, y las vamos a estar recibiendo la siguiente semana, a partir del lunes 11 al viernes 15, desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. En las anteriores convocatorias, más o menos llegaban 500 diarios. Entonces, ahora esperamos también que lleguen muchas más, porque yo creo que el reto para nosotros va a ser ese, encontrar a las mejores de todas las que van a caer. Muchas gracias, director. Al contrario, gracias a ustedes. Una breve pausa, regresamos en dos minutos.